Yeah, Tego Calderón, Green, moves everything around me, jaja, dola dola bill, y'all, all right. Cash moves everything around me, Green, get the money, dola dola bill, y'all. Empecé a bregar pa' comprar un carro y llevarme a las nenas del barrio. Un turnito pa' después dejarlo, pero me gustó el mango bajito y de vender pasto y perico cogí un guille de escalfé y cortao' con carlito. Salí más jodido de lo que estaba, conexiones bravas, gente senta en la mesa que yo endecaba. Me paré en el área y fue hue nuevo pa' tener lo mío y no pedirle na' a los tipos aquellos. Yo no nací pobre ni podrían billetes, de huelfear nunca tuve cheque, pero como quiera terminé al garete. Tos dicen lo mismo, roncan de surrealismo, yo no sé de ustedes, pero yo sí fui maligno. Nunca abuse los que piden en las luces, cuando tú caes en presidio son los que patean buches, yo no soy matón ni gatillero, pa' serte sincero, pero soy más hasta bajo guero, yo no traigo hillejo. Todo comienza en los 90, muchas ambiciones, quiero un bíper y un par de prendas, 15 años con la mentalidad de 30. Mejor cocino el perico antes de freír las hamburguesas, pa' qué cobrar una miseria, trabajando 8 horas y en el diosco me lo hago en media. No me arrepiento en nada ni de todos los chavos que botamos, las amanecías fumando diablo y cómo se iban las tapas amarillas, el aluminio dando over y los tecos haciendo fila, clavando a cuanta puta fina parecía, el primero con las Igui en Adidas en Carolina. Lo importante era estar adelante, me las buscaba como fuera, recortando, vendiendo cables. Después, si usted no sabe esto del gueto, el sacrificio de todos los días, buscarse un peso. Cash, food, everything around me, cream, get the money, dollar, dollar, bill, yo. Cash, food, everything around me, cream, get the money, dollar, dollar, bill, yo. Me asoma al balcón de mi casa y miro pa' la esquina, hay un chojo de chamaquitas vendiendo el cuerpo por heroines, más manteca y no son chamaquitas, nada más. Son chamaquitos con lápiz de labio y chancleta del negocio, está lleno de la cuesta, es que está el veneno. Yo sé que vender droga es malo, pero es que el dinero es tan bueno. Un par de panas que venden pericos, un par de panas que trabajan en Burger King. Por si te piquen a 5.15 la hora, ¿tú te crees que van a dejar de vender droga? Vete, búscate el baking soda y la coca, como la quieren, polvo en roca, dale, métete una poca, pa' que hagas par de muecas con la hoca. El sorbeto de Patepe, esta ocasión es auspiciada por el churín de Pepe. Hoy se vendieron más de 25 paquetes, nosotros no vendemos si usted no se la mete. Por chavos empecé a saltar y a brincar los counters, juntarme con los monstruos y me arañando con los gantel. Quería billete, quería un plante, me fui al garete y hubo que tirar pa'lante. Conseguir un par de pesos no está fácil, ni es que a cara de coco, o conformate a vivir con poco. Si no tienes, estás a pie, si estás a pie no llega, o trabaja o asalta, pide, presta o obrega. La gente ciega, si no hay, se la juegan. Jugando a lotería, no todo el mundo se pega. Trabajé legal, no me dio ni pa' empezar, pa' el carajo ganó más, si me pongo a maquinar, llenando la alcancía, en la esquina todos los días, y velando firme en güey y no me lleve el policía. Cash moves, everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash moves, everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash moves, everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo. Cash moves, everything around me, cream, get the money, dollar, dollar bill, yo.